Los Revenadores Chat y Olmedo López entregará para salpicar al secretario de Transparencia de Presidencia. José Moreno, abogado del exdirector de la UNGRD, pidió que Andrés I. Arraga se ha apartado de la mesa técnica de investigación alrededor del escándalo de los carotales. En la mañana del viernes 3 de mayo, el abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a Desastres, UNGRD, señaló ante los medios de comunicación al secretario de Transparencia de la República, Andrés I. Arraga, por un supuesto tráfico de influencias que tendría por objetivo favorecer a terceros en la obtención de contratos. La revelación alrededor de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios clave en la administración de Gustavo Petro, incluyendo al presidente del Senado, Iván Nami, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, ahora suma un nuevo capítulo gracias al primer adelanto de la matriz de colaboración que presentó Schneider Pinilla esta semana, y que presentaría en su totalidad el próximo martes 7 de mayo. De acuerdo con José Moreno, apoderado de López, tendría como pruebas en contra del secretario de Transparencia, actual miembro de la mesa técnica que propuso Petro para investigar este caso, una serie de conversaciones vía chat entre López e I. Arraga. Estas fueron dispundidas por el tiempo y en ellas se evidenciaría que Arraga pudo haber incurrido en tráfico de influencias, realizando solicitudes inapropiadas a Olmedo López relacionadas con solicitudes de citas para atender alcaldes que ayudasen a impulsar las reformas en el gobierno. Los chats entre Olmedo e I. Arraga Olmedo López, gracias nuevamente, se trata de hacer llamados y que esta decisión se pueda revisar. Hoy tenemos una entidad que mostrar, con lunares, jurídica y atención a requerimientos, ambas en plan de mejoramiento. Un abrazo. Chat atribuido a Andrés y a Arraga. Solo no está. No tienen que darme ningún tipo de explicación. Yo estoy, como le dije al inicio, a su servicio, como un soldado más para ayudar a que su cuestión salga lo mejor posible. En este gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos. Cada vez primero los organismos de control van a seguir haciéndolo buscando cualquier caída tan solo por debilitarla. De momento, Guillermo López ni su abogado han definido si harán uso del principio de oportunidad ante la fiscalía debido a la presencia de Arraga en la mesa técnica. Pero Moreno, que ha manifestado la necesidad e importancia de mantener un comité técnico libre de cualquier sospecha de corrupción o influencia indebida durante el proceso, advirtió que el secretario debía abandonar la mesa. El secretario de Transparencia respondió a los señalamientos del abogado de Olmedo. En declaraciones al tiempo, el secretario de Transparencia afirmó que no se sentía intimidado por las acusaciones en su contra por parte del abogado de Olmedo. Adicionalmente, el funcionario aseguró que el señor Olmedo nunca me contestó el teléfono, cuando lo contacté para entrar a investigar qué era lo que estaba pasando en la UNGRD. Otra de las funcionarias involucradas en el escándalo, la consejera para las regiones Sandra Ortiz, negó su relación con alguna irregularidad como en la que fue señalada por Pinilla en la última semana. Pese a ello, tanto de Arraga como el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, pidieron que se apartara del cargo con el fin de afrontar su defensa ante la Fiscalía. Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que su gobierno no mostrará ninguna tolerancia ante la corrupción.